¿Qué es Catamarca? Catamarca es la provincia número 19 que aplica el programa Tribuna Segura. El programa es un programa sencillo, se usan equipos celulares. Ya la provincia de Catamarca ha comprado esos equipos. Y lo que sirve es para controlar el acceso de las personas que ingresan a los eventos deportivos o futbolísticos. Y hay una base de datos que consta más o menos de 5.200 personas que tienen impedimento de ingreso a los estadios. Y lo que se hace es que aquellas personas que generan algún disturbio en todos los escenarios deportivos del país y que ese disturbio ha sido judicializado, se lo cargan en una base de datos y se les da un plazo de los cuales no pueden asistir a un estadio. Puede ir de tres meses a cinco años ese plazo. ¿Cómo hacen para detectar cuando ingresa una persona a la cancha o a un estadio si puede o no puede pasar? Porque a la aplicación se le pide que la persona lleve su documento de identidad. Si no lo lleva también funciona la aplicación. Se pone su número de documento en la aplicación y automáticamente aparece verde o rojo si esa persona puede ingresar o no. Si no tiene el documento, dice su número de documento y automáticamente aparece la foto de esa persona. O sea que tiene que dar su número de documento. No hay otra forma sino de ingresar. El programa es conocido ya en todo el país. ¿Demoran los ingresos, los accesos? ¿Se requiere ir más temprano a los estadios? No, porque la aplicación dura tres segundos. O sea que no demora nada el ingreso ni el flujo de gente que va ingresando. Hoy en día ya pasaron por la aplicación casi ocho millones de personas en estos tres años. Así que es un sistema muy dinámico y útil para todas las fuerzas policiales y los organismos de seguridad de las provincias. Como en este caso el coprocede de la provincia de Catamarca. ¿Y a nivel nacional le ha tenido buenos resultados? Sí, hasta el día de hoy nosotros llevamos aproximadamente 532 capturas. Desde personas que tenían tenido doble homicidio hasta personas que han robado en formas reiteradas. También gente con violencia de género. Bueno, de todo. Y hemos impedido el ingreso al día de hoy de 1.800 personas que tenían impedimento de ingreso por disturbios dentro de los estadios. Así que está funcionando bastante bien.